Ante las continuas amenazas que ha denunciado un líder social de Caicedonia, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana Jesús Antonio García, confirmó que ya fue activada la ruta de atención hacia esta persona. Se inició justamente la activación de la ruta con la denuncia, luego la Unidad Nacional de Protección hará todo el procedimiento que corresponde a efecto de, una vez realizada la valoración y análisis del riesgo que se presenta en este caso concreto, pues se cumplirán todos los protocolos a efecto de hacer efectivo la protección de esta persona. La líder social, quien también es integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, le manifestó al secretario de Seguridad que ha sido objeto de amenazas e intimidaciones de tiempo atrás. Es una persona que manifiesta que ha recibido en tres oportunidades amenazas, en octubre del 2017, que coincide con evento electoral, luego es objeto de una amenaza en mayo del año pasado y el día sábado de la semana que pasó recibe otra llamada en la cual se le repiten las amenazas. La líder social decidió denunciar estas amenazas tras los hechos ocurridos con el dirigente comunal Jesús Perafán, asesinado el pasado 31 de diciembre en el municipio de Caicedonia.